¡Suscríbete! 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 ...maestro de la caña en Castellón, subcampeón de Pamplona de Avalan como uno de los mejores toreros al cuerpo olímpico de la actualidad. ¡De nuevo a tu sol Castellón, José Manuel González! ...excelerente en la parte de Puro de Valencia, campeón de Castellón con 155, subcampeón en esta misma plaza de Valdaya, Valencia, ¡Antonio Ojea! ...la primera monumental de las ventas de Madrid, desde el gol penal de Alca Madrid, Alejandro Medici. ...campeón de Pontevedra, bicampeón de Teruel, de Teruel, es Castellón, Javi Edo. ...y es que ejecuta con elegante y torería, campeón de la Liga de Corte Puro de Valladolid 2013, campeón del concurso internacional de Guadalajara, actual campeón de la Liga de Corte Puro de Valladolid, Cristian. ...y sobre todo a RT, pero con mucho a RT, el que derrocha, el actual campeón de Granada y Laguna de Duero desde Toro Zamora, ¡Carlos García García! ...la veteranía, la veteranía, es un grado, y eso seguro que hoy se demuestra en la plaza. ...campeón de España 2009, desde Arreglada del Rey, Rubén Monta. ...número uno de los campos, solo récord de 2013, récord de victoria por un solo recortador en una sala de temporada, campeón de España 2012, campeón de España 2013, de Arreglada del Rey, Jonathan Esteban E. ¡Empecé! ...campeón de Valencia con toros embolados, campeón de Valencia en el Nacional de 2015, componente de la deber del siglo XXI desde Puzol, Valencia, Javier, López, Caldado. ...compaña 2015, actual campeón de Zaragoza con toros embolados, y este agacete, ¡Albierto Copa! Número uno del escalafol, solo recorte.com, top 15, catalogado como el mejor saltador español de todos los tiempos, ...el de Humanes, Madrid, Francisco, Murillo, Paquito. ...de los nombres escritos con letras de oro del Recorte Nacional y Valenciano. ...recortador de oro nacional de 2015, desde Puzol, Valencia, Roberto E. ...compeón de todas las fuertes, todo terreno en el ruedo, subcampeón del Orollo, campeón de Coria, viene portada de Coria, Daniel Bertón Esplata. ...las presentaciones, actual campeón del XXI Concurso Nacional Fallas 2016, defendiendo el título desde Museo de Valencia, ¡Simón Pucumé! ...de uno de los máximos exponentes del Corte Nacional, campeón de la Liga de Corte Juro Valladolid 2014, actual campeón de Zamora, ...desde Alemán Bóvila, José Manuel, Medina, Barriyano. ...en Tabona, Medina del Campo, Valencia, Torrecillas, recortador de oro nacional, ...de uno de los que van con solo recortes en 2014, campeón de España en ese último año, campeón de Francia, campeón de México, ...de el DM de Barbán, deputado, ¡Dani Alonso! ...campión de Pamplona, actual campeón de Castellón, actual subcampeón de Barcelona, ...actual subcampeón de España, deputado Alonso, Castellón, ¡Cristián! ...¡Bien,EN,Bien,Bien,Bien,Bien! ...¡Bien,Bien,Bien,Bien! ...¡Bien,Bien,Bien! ...¡Valencia, las categorías son solidarios! Hoy pedimos vuestra colaboración, hoy tenemos que llegar al...